Atención, información de último minuto y urgente. Un hombre armado cerca del presidente Javier Milei, un policía retirado de 76 años, fue detenido esta mañana con un arma de fuego apta para el disparo en inmediaciones de la casa de Sarmiento, provincia de San Juan, donde estuvo el presidente Javier Milei. Urgente información de último momento, entonces, lo que trasciende es que fue detectado por las fuerzas de seguridad en una requisa que estaba en el primer anillo de seguridad dispuesto para la ocasión. Tras un gran operativo, esta persona fue identificada como Francisco Agustín Castro, residente en el barrio Las Heras, de la vecina provincia de San Juan. Tenía una pistola High Power calibre 9 milímetros con cargador completo y un proyectil en la recámara listo para el disparo. Declaró ser legítimo usuario y quedó ahora a disposición de la Fiscalía que lleva adelante una investigación. El detenido dijo que trabajó 10 años en la dirección de armamento de la policía sanjuanina. Luego se logró contactar la licencia de portación de armas, la tiene vencida desde el año 99 y la tenencia de legítimo usuario desde el año 2003. Castro fue trasladado a la comisaría segunda de San Juan. Reiteramos entonces información urgente y de último minuto. Un policía retirado de 76 años fue detenido en cercanías de Javier Milei. Tenía en su poder un arma de fuego apta para el disparo. Es la primera información que está circulando por todo el país a esta hora. El presidente Javier Milei en la vecina provincia de San Juan. Todo esto ocurrió en las inmediaciones de la casa de Sarmiento donde estuvo el presidente Javier Milei y lo detectaron, como decíamos, las fuerzas de seguridad en el primer anillo de seguridad dispuesto para el operativo de hoy. Lo acaban de identificar esta persona. Se trata de Francisco Agustín Castro, residente en el barrio Las Heras, en la vecina provincia de San Juan. Hay una investigación en marcha. La persona declara ser legítima usuaria y queda a disposición de la fiscalía que ya inició una investigación federal. Un hombre armado cerca del presidente Milei hace minutos en la vecina provincia de San Juan.